A los perros que reprimen, con torpeza y cara dura, con torpeza y cara dura Tenemos ideas y ganas, tenemos ideas y ganas Pa' romper la dictadura, pa' romper la dictadura La dictadura más cruel, la dictadura más cruel Y decirle a Canel, y decirle a Canel Vete aquí, no te queremos, vete aquí, no te queremos La batalla espera lejos, la batalla espera lejos Más de un Pancho murió, más de un Pancho murió Y Antonio Macedo gritó, y Antonio Macedo gritó Machete, machete, machete que son poquitos, machete que son poquitos Canel, Canel, Canel tiene salla Canel tiene salla Y nosotros pantalones Y nosotros pantalones A la oposición cubana A la oposición cubana Hay que tocarle los cojones Hay que tocarle los cojones En la loma del artiguero En la loma del artiguero Hay una chiva berreando Hay una chiva berreando Es el cingado de Canel Es el cingado de Canel Que lo estaban descuerando Que lo estaban descuerando Sin censura Pa' fuera de la dictadura Sin censura Pa' fuera de la dictadura